Este último trimestre del año iniciará el municipio de Tulum la conformación del presupuesto que ejercerá para 2020, el cual tendrá que ser reorientado como consecuencia de los recortes federales, afirmó el presidente de este ayuntamiento, Víctor Masta. Ante tal situación, el alcalde no pudo precisar si la Ley de Egresos para el Ejercicio Fiscal del próximo año tendrá un incremento con relación a lo ejercido en este 2019, monto que fue de $620.691.476. La parte municipal, bueno, estamos trabajando ya sobre ese tema, en este último trimestre del año vamos a estar trabajando el presupuesto, en este momento no lo tenemos, estamos concluyendo con la parte del 2019, pero seguramente en unas próximas semanas ya estaremos trabajando para proyectar el siguiente presupuesto. Destacó que la administración municipal que preside ha realizado un manejo sostenible de las finanzas, dando prioridad a los servicios y obras públicas, así como en salud, educación y servicios relacionados con la parte social. Recordemos que hay prácticamente muchos recortes de carácter federal, entonces eso también nos obliga a nosotros los municipios a reorientar algunos temas, pero sin embargo tenemos que hacer un gran esfuerzo, no podemos, yo creo que al ritmo que va el municipio de Tulum no puede haber un retroceso, tenemos que buscar las mejores alternativas para que el presupuesto pueda cubrir todas las expectativas que tenemos, los planes y los proyectos para el municipio de Tulum. Para Notivisión, Rosy Dorado.